El momento ha llegado. Y los mejores equipos y jugadores de todo el continente se enfrentarán en la primera temporada de Gears Cinco. Ven, compite por dinero en efectivo y el respeto de toda la comunidad. Entrena tu equipo para sentir la emoción de la liga profesional latinoamericana. Prepárate para el registro internacional por equipo o individual de la LPL. Channel 46 Games.